Bajo el cielo primordial carmesí, el despreciable brujo buscaba el abrazo de la oscuridad. Su puño se cerró alrededor del ojo de la serpiente. Extraño y eterno. Necesito que me traigas a la chica que vi. Eres especial, Mandy. Yo también soy especial. Seamos aún más especiales los dos juntos. ¿Qué harás con eso? Irme de caza. ¿Y qué vas a cacer? Al mal absoluto. ¿Crees que estás tan enamorada? Yo te mostraré el amor. Joder, te han destrozado. Rezumas una oscuridad cósmica. Brilla en su interior. De manera extraña y eterna. ¡No! 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 Gracias por ver el video.